No juegues Estás bueno tú para inyectar Pero el caldo En serio Antes con que no te hayas inyectado Todo está bien Y no se enroscó bien la este Oye ese puerco blanco está chistoso no? Una mutación ¿Es este no? Ah el es del Porco espín ¿Vas a inyectar el porco espín también o a cuál? No, no más este El blanco El blanco y esta Esta negra ¿Eso ahora sí? El primero ¡Eso! ¡Sabe por mi video! ¡Ah su! Ahí está uno con la botana ¡Gracias! ¡Ah su!